En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de la Central Santa Rosa donde cuestionan la persecución política contra Evo Morales El día de hoy resolvieron, han dicho claramente el único responsable de la persecución a Evo Morales es Lucho Arci, David Choquehuanca Han denunciado que no hay libertad Están persiguiendo a Evo Morales También denunciaron que han desplegado militares en el trópico de Cochabamba No van a permitir la injerencia y procesos legales contra Evo Morales y han dicho claramente ante cualquier intento de detener a Evo Morales saldrán a los bloqueos Vamos a escuchar pasajes de esta nota Bien, gracias país Tenemos informaciones a esta altura de la noche Nos encontramos en la Central Santa Rosa Eñe que corresponde a la Federación Única Centrales Unidas Se va a expresar un pronunciamiento en respaldo al hermano Evo Morales Aima por ese ataque sistemático, mediático y que se desarrolla una persecución política judicial día tras día Escuchamos en primera instancia palabras del Secretario General en este caso, José María Condori Escuchamos Gracias, queremos saludar al pueblo boliviano Como en mi calidad del Secretario General de la Central Santa Rosa Eñe nos encontramos presentes en la sede social de la Central Santa Rosa Eñe junto a los dirigentes y dirigentas de los ocho sindicatos Presidente de Junta Vecinal Tenemos presidente del Consejo Educativo con las autoridades, las instituciones que aglutinen esta Central Santa Rosa Eñe debido a los últimos acontecimientos nosotros nos encontramos en alerta nos encontramos preocupados como organizaciones sociales ya que nosotros como organizaciones damos el respaldo contundente al hermano Evo Morales por tanto, vamos a emitir el presente pronunciamiento ante el pueblo boliviano Por favor, voy a pedir a la Secretaria General a que pueda dar lectura Bueno, pronunciamiento público Considerando que la Central Santa Rosa Eñe afiliada a la Federación Única de Centrales Unidas del municipio de Xinaota, provincia de Tiraque departamento de Cochabamba la grave vulneración a los derechos humanos derechos civiles y políticos de la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia Por lo tanto, la Central Santa Rosa Eñe en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia Resuelve Primero Denunciamos y damos conocimiento al pueblo boliviano que los únicos responsables de la instrumentalización de la justicia la persecución política al hermano Evo Morales Ayma serán el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Segundo Denunciamos ante los organismos internacionales sobre los atentados hacia la libertad de expresión, libertad de locomoción contra los hermanos que participaron de la marcha denominada para salvar Bolivia Hoy son perseguidos y cortados políticamente e instrumentalización de la justicia como una forma de cortar derechos consagrados en la constitución política del Estado Tercero Denunciamos ante la comunidad internacional sobre las operaciones militares que despliegan el trópico de Cochabamba El gobierno de manera irregular causando zozobra al pueblo boliviano Cuarto Respaldamos contundentemente al liderazgo del hermano Evo Morales Ayma No permitiremos injerencias por parte del gobierno al órgano judicial Ni cualquier proceso legal en contra del hermano Evo Morales Ayma Primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia Nos declaramos en estado de emergencia ante cualquier vulneración de derechos consagrados en la constitución política del Estado Es dado en la sede social a los siete días del mes de octubre de 2024 Este pronunciamiento emitimos por los constantes atropellos que existe por parte de este gobierno Nosotros advertimos a este gobierno Cualquier intento de aprehensión Cualquier intento de injerencia al órgano judicial Cualquier vulneración de derechos humanos, derechos civiles o políticos Ante el hermano Evo Morales Nosotros como Central Santa José Vamos a salir a la carretera Cochabamba-Santa Cruz Para poder bloquear en caso de que sea necesario Advertimos a este gobierno a que pueda respetar los derechos humanos Nosotros en su momento hemos sido tolerantes Hemos hecho prevalecer el diálogo en su momento Pero sin embargo este gobierno lo que ha hecho es Tratar de intimidarnos Tratar de vulnerar la constitución política del Estado Por tanto nuevamente reiteramos ante la comunidad internacional Nos encontramos en una situación muy complicada Existe una sistematización de la justicia Una persecución política No hay libertad de locomoción lamentablemente Y es por eso que emitimos este pronunciamiento Voy a pedir a todos mis dirigentes y dirigentes Que viva la Central Santa Rosaña Evo no está solo, carajo Evo no está solo, carajo Evo no está solo, carajo Evo no está solo, carajo